¿Crees que es de locales que es Porredón y Chalcas? No, Porredón y Córdoba. Mirá, después del entierro de mi abuelo, a mí me robaron unos audios y videos del entierro donde yo había recibido unas amenazas, pero además tenía investigaciones previas. Y yo quería evitar unos atentados que iba a haber contra ciertos sectores políticos dispares, porque sabía que si lograban hacer eso y culpar solamente a sectores de izquierda entre sí, después se instalaba a la derecha, que fue lo que sucedió.